La parranda se guirilla a la manera murciana, un paso y una mudanza que se repite tres veces. Parrandas de aquí o de allí, parrandas de este o aquella, parranda no hay más que una y se baila en todas partes con diferencias de gustos de la mismísima forma. Lo que no, ya no es parranda. Parranda se guirilla a la manera murciana, un paso y una mudanza que se repite tres veces.